Es parte de un ciclo de webinarios dirigidos a estudiantes universitarios de diferentes países de la región. Hemos tenido un primer webinario el mes pasado, en mayo, para países del cono sur en español. Este webinario en portugués para participantes de Brasil y tendremos uno para México, Centroamérica y República Dominicana en el futuro. Y el propósito de este webinario es compartir una publicación que Catalina Botero y Daniel Ospina, coautores de un cuaderno de discusión, cuaderno de discusión número 22 de la UNESCO, sobre síntesis de decisiones de acceso a información pública en América Latina, elaboraron a fines del año pasado. Con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de los equipos jurídicos de los órganos garantes del derecho a acceso a información pública en la región, sobre todo aquellos que son miembros de la Red de Transparencia y Acceso a Información Pública de Iberoamérica, o por su sigla RTA, Red de Transparencia y Acceso a Información Pública. Muchos de esos miembros o esos órganos garantes son órganos garantes bastante recientes, a diferencia de Brasil, donde la Contraloría General de la Unión o CGU ya existía previo a la aprobación de la Ley de Acceso a Información Pública del país. Pero en otros países, la propia Ley de Acceso a Información Pública creó órganos garantes. Estos órganos garantes, como institutos de acceso a información pública o comisiones de información, son instituciones bastante recientes, que no tenían contrapartes, y por eso se formó esta red, y por eso se organizaron esta serie de webinarios, en torno a este primer cuaderno del 2022, sobre decisiones, tanto de órganos garantes del derecho a acceso a información pública, como tribunales de justicia, en materia de acceso a información pública. La UNESCO ha solicitado a Daniel y a Catalina dos cuadernos más este año, que estarán disponibles hacia fines del presente año, uno sobre derecho a acceso a información pública y grupos vulnerables, decisiones sobre derecho a acceso a información pública que afecten o hayan sido presentados por solicitantes integrantes de estos colectivos en situación de vulnerabilidad, y un segundo cuaderno de discusión sobre derecho a acceso a información pública medioambiental, teniendo en cuenta la relevancia del Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por muchos de los países, y entiendo que recientemente por Brasil, pero me va a corregir Anatulia si no es así. Pero no quiero quitarle más tiempo, este webinario va a ser grabado para ser compartido luego por las redes sociales, para aquellos que no se hayan podido sumar en el día de hoy, y la estructura va a ser una palabra de bienvenida por Anatulia de Macedo, la Secretaria Nacional de Acceso a Información Pública de Brasil en la Contraloría General de la Unión, como les dije, el órgano garante para la Ley de Acceso a Información Pública de dicho país. Luego tendremos una presentación por parte de Catalina Botero, que es cátedra UNESCO Libertad de Expresión en la Universidad de los Andes, y también ex-relatora de Libertad de Expresión de la OEA, entre varias responsabilidades que ha tenido. Y posteriormente pasaremos la palabra a dos comentaristas, Ana Claudia Farraña, de la Contraloría General de la Unión y Universidad Nacional de Brasilia, y Murilo Bataglia, del Centro Universitario de Brasilia, quienes reaccionarán a la presentación, a la intervención de Catalina Botero, para posteriormente tener un momento, un espacio de comentarios, inquietudes, preguntas por parte de ustedes. De cualquier manera, ustedes pueden plantear sus comentarios o inquietudes en cualquier momento a través del chat, que todos podremos leer. Aquí quiero agradecer a los traductores, porque tenemos traducción simultánea, español-portugués. Catalina y yo hablaremos en español, en tanto el resto lo hará en portugués. Y para los que se han registrado y esperan un certificado, el certificado será emitido con posterioridad a este webinario. El sistema de SUB permite detectar quienes se han mantenido conectados hasta el final del webinario. Entonces esas personas recibirán un certificado por parte de la UNESCO, un certificado de asistencia a este webinario. Así que, sin más, quiero pasarle la palabra a Natulia y agradecer tanto a Natulia y a Ana Claudia de la CGU por ser co-auspiciante de este webinario del día de hoy, con UNESCO dirigido específicamente a estudiantes universitarios. Gracias y la palabra es tuya, Natulia. Adelante. Gracias, Marcos. En primer lugar, me gustaría saludar a todos y todas que están aquí, decir que es una alegría estar aquí abriendo este encuentro. Agradecer a Marcos Mendiburro por el convite y a UNESCO, parabenizar inclusive por la iniciativa de promover este evento para hablarmos de este tema que es tan importante. Cuando a gente pensa en las decisiones sobre el derecho a acceso a la información, a gente precisa de cara reconocer el desafío que es. El tema del acceso a la información es un tema que viene ganando fuerza, viene ganando espacio en debate, tanto dentro de los órgados garantidos de nuestros países, como dentro del poder judiciario también. Y a gente sabe, cuando a gente habla de derecho a acceso a la información, a gente está hablando de un derecho fundamental. Y, de esa forma, a gente está hablando también de garantía, que la garantía de su efectividad, en realidad, es también parte del desafío de proteger los derechos humanos, proteger la democracia, especialmente en los países latinoamericanos. Entonces, por eso, yo creo que un evento como este es una importante herramienta para divulgación de cómo estas decisiones vienen siendo construídas y cuáles son los principales desafíos asociados a estas decisiones. Entonces, yo creo que es súper importante que a gente fortalece este tipo de encuentro, este tipo de espacio, que permite esta troca de experiencia, permite un aprofundamiento en el debate sobre los principales temas que se repeten. A gente ve, por la lectura del material compartido, la breve lectura mostra para a gente que los temas se repeten en los diferentes países. Mesmo con contextos diferentes, los países de América Latina van mostrando que hay algunos temas que son comunes cuando a gente está olhando para estas decisiones. Y toda vez que a gente olha para una decisión de esta, a gente pensa que a gente está en un proceso de desenhar, de redesenhar, de interpretar el derecho fundamental. Y este, creo que es el día a día del trabajo de los órgados garantidores y también de los representantes del Poder Judicial que lidan con este tema. Aquí, creo que para citar un ejemplo de lo que tenemos hecho aquí en Brasil, en relación a este tema, recientemente, por orientación, por un comando del presidente Lula, logo en su primer día de mandato, publica un despacho determinando que a gente aquí da Controladoría General de la Unión, en especial a Secretaría Nacional de Acesse a la Información, adotarse un procedimiento para revisar los sigilos que tenían sido impuestos por la gestión anterior. Entonces, fue hecho una selección de casos con base en este despacho del presidente Lula, tratando básicamente de cuatro temas que fueron considerados, cuatro áreas críticas que fueron consideradas por los especialistas, por la sociedad civil y por el propio grupo de transición, que mereciam un olhar, un aprofundamiento y una rediscusión. Entonces, los temas son seguridad nacional, seguridad del presidente de la República y sus familiares, datos personales y actividades de inteligencia. Este trabajo, además de promover la abertura de algunas informaciones súper importantes relacionadas a estas cuatro áreas críticas que tenían sido negadas a la sociedad brasileña recientemente, también dio origen a otros dos dos productos, digamos así, súper importantes cuando a gente pensa en cómo construir decisiones robustas para el tema de acceso a la información. El primero de ellos fue el parecer referencial, que fue publicado y que está disponible en nuestra página, que es un trabajo robusto de la equipo técnica aquí, de la Controladoría General de la Unión, enfrentando estos temas y discutiendo cómo aprimorar el derecho a acceso a la información a luz de este debate. El segundo fue la publicación de 12 anunciados. Estas son espécies de súmulas curtas, también tratando de estos principales temas, que tienen como objetivo orientar los más de 300 órgados, hoy, del Poder Executivo Brasileiro, que son submetidos a la ley de acceso a la información, para que estos órgados tengan estas herramientas más imediatas para aplicar mejor la ley de acceso a la información. Y ahí, solo para responder también y confirmar aquí lo que el Marcos también trae, también, recientemente, a gente encaminó, el gobierno brasileño, el Poder Executivo, encaminó para el Congreso Nacional la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazu. Esta, creo que es una otra pauta que a gente también debe trabajar con más intensidad aquí por diante. Enfim, mis falas iniciais son solo para traer un breve ejemplo aquí del trabajo recente que a gente tiene realizado aquí en la Controladoría General de la Unión, con el objetivo de ampliar el derecho a acceso a la información. Y es eso, gente. Yo no voy más ocupar el tiempo de ustedes. Yo quería solo realmente agradecer nuevamente y desejar a ustedes un excelente encuentro. Marcos, gracias. Gracias, Ana Tulia. Vuelvo a reiterar que este cuaderno, que es el cuaderno de discusión número 22, y estaba el enlace en el anuncio, está siendo traducido al portugués. Lamentablemente no hemos llegado con la traducción para la fecha de este webinario, pero va a estar disponible en portugués próximamente. Y va a haber dos cuadernos de discusión más, como les mencioné. Además, estamos organizando webinarios con operadores de justicia, con los cuales la UNESCO ha venido trabajando mucho en los últimos años para el tema de fallos en materia de libertad de expresión, pero vamos a incorporar el tema de acceso a la información pública. Tenemos dos webinarios planeados, uno con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, y otro con el Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como bien lo dice el cuaderno de discusión número 22, que estaremos discutiendo hoy día, cubre decisiones tanto de órganos garantes para aquellos países que tienen órganos garantes especializados en la materia, pero si no lo tienen, la apelación o el recurso de revisión debe ir a los tribunales de justicia, al Poder Judicial. En muchos casos incluso el Poder Judicial es la última instancia de apelación. Entonces, la idea también es fortalecer los conocimientos de los integrantes de los poderes judiciales al momento que tengan que fallar o tomar decisiones o emitir sentencias en materia de acceso a la información pública, como ocurre en algunos casos donde ratifica decisiones de órganos garantes en muchos de nuestros países. Pero bueno, sin quitar más tiempo, le paso la palabra a Catalina Botero, con quien hemos venido trabajando en estos últimos años, y es cautora junto con Daniel Ospina, de este material y de los próximos dos que les acabo de mencionar. Adelante, Catalina, por favor. Tendrás aproximadamente 25 minutos para tu intervención y luego pasamos a los comentarios, tanto de Ana Claudia como de Murilo. Gracias. Gracias, Marco. Buen día. Infelizmente, yo no falo portugués, entonces voy a hablar en español. Felizmente, tenemos interpretación. Pueden precisar ir al globo en la parte inferior, escoger el idioma. Primero comienzo por agradecer a Unesco por este seminario, porque a mí me parece fundamental en este momento retomar el tema de acceso a la información. Hubo un momento en el continente en el que pensamos que este ya era un tema ganado, sobre el cual lo que teníamos que hacer era profundizar en temas sofisticados, en temas difíciles. Pero lamentablemente, hace alrededor de una década, en Venezuela mucho antes, en Venezuela con el gobierno venezolano de principios de siglo, luego otros gobiernos poco a poco, y por supuesto el gobierno de Bolsonaro, lo que hicieron fue cambiar completamente todo lo que habíamos avanzado en los últimos 20 años. Desde los principios más elementales del derecho de acceso a la información y la razón por la cual este derecho es tan importante para la democracia, hasta quitarle toda la autonomía y la capacidad de acción a los órganos garantes. Entonces, en esta conferencia yo lo que voy a hacer es volver a los orígenes. No voy a hablar de los temas más sofisticados, podemos hablar de esos temas de las preguntas. Voy a hablar de los orígenes. Voy a hablar de lo siguiente. Uno, ¿por qué es importante el derecho a la información en una sociedad democrática? ¿Por qué es antidemocrático y atenta contra la posibilidad del sistema de funcionar adecuadamente? Cercenar el derecho de acceso a la información. Eso es lo primero a lo que me voy a referir. En segundo lugar, ¿cuáles son los principios básicos, esenciales, del derecho de acceso a la información? En tercer lugar, ¿cuál es el régimen jurídico básico? Ya no los principios, que lo gobiernan, sino ¿cuáles son las garantías, como señalaba, en este momento, pues como lo ha señalado tanto Marcos como Anatulia, ¿cuáles son los elementos del régimen jurídico que tienen que estar presentes para garantizar el derecho a acceso a la información? Y finalmente, ¿cuáles son las excepciones legítimas? Porque sí, tiene excepciones. Pero para que una excepción sea legítima, hay que probar públicamente que es legítima. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los principios que lo gobiernan? ¿Cuál es su régimen jurídico? ¿Y cuáles son sus excepciones? Y empecemos por el principio. Voy a empezar con los malos ejemplos. Anatulia ya puso varios de lo que pasó durante el régimen de Bolsonaro. Yo les voy a poner otros. Por ejemplo, alguna vez le preguntamos cuando yo era relatora de libertad de expresión a Venezuela le preguntó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuántas personas estaban en las cárceles de Venezuela. Porque había una denuncia sobre condiciones insalubres en las cárceles. Y el régimen contestó que suficiente trabajo tenían ya en atender a esta gente darle alimentación salud cuidarlos para que además la Comisión Interamericana les pusiera el trabajo adicional de tener que contar a esas personas de saber cuántas eran. Y la pregunta obvia es ¿cómo les das vestuario alimentación salubridad condiciones higiénicas mínimas si no sabes cuántos son? Alguna vez preguntaron cuál era el régimen salarial del Contralor General en Venezuela y algunas preguntas sobre la Contraloría General sobre el funcionamiento básico de la Contraloría General y el régimen contestó ¿ustedes para qué quieren esa información? ¿cuál es el interés de una persona del común en conocer cómo funciona una institución o en saber cuánto gana un funcionario de la institución o cuántos beneficios extraordinarios ha obtenido en un determinado año? Si usted no me demuestra cuál es su interés personal individual yo no le voy a dar esa información y claro que lo que hay es un interés colectivo como no se pudo demostrar toda la información sobre cómo funciona el Estado en Venezuela es reservada porque para poder acceder hay que demostrar un interés subjetivo así empezó el retroceso más duro del derecho al acceso a la información en la región hoy en día hay gobernantes que han expedido normas que declaran como de seguridad nacional grandes obras de infraestructura grandes obras de infraestructura que consumen enorme cantidad de recursos que además han sido entregadas a sectores como los militares han sido declaradas de seguridad nacional para que la gente no pueda acceder a la información sobre esas obras eso pasó en México felizmente la Corte Suprema consideró que no se trataba de obras de seguridad nacional que eran obras de estructura de infraestructura normal en un gobierno y que por lo tanto la gente tenía derecho a acceder a la información El Salvador el gobierno de El Salvador suprimió completamente el derecho de acceso a la información ustedes saben que hay un presidente que es muy popular en TikTok que ha adoptado una política muy dura de seguridad que ha encarcelado a 60 mil personas es muy orgulloso de eso yo estoy contando algo de lo cual el presidente es muy orgulloso no hay ninguna forma de poner en práctica un régimen que se creó en la primera década de este siglo y que era un muy buen régimen de acceso a la información entonces lo único que tenemos para saber qué pasa en El Salvador es la versión oficial del gobierno de El Salvador sobre cómo está encarcelando estas personas si hay o no hay debido proceso cuál es el tratamiento en las cárceles si hay o no hay homicidios eso es un retroceso enorme en términos del derecho de acceso a la información pero estos presidentes Bolsonaro y los otros argumentan que es esencial para poder profundizar en sus políticas públicas que el derecho de acceso a la información perturba que le da armas a sus opositores políticos para impedir que ellos puedan cumplir con políticas que ellos consideran fundamentales para satisfacer los derechos de sus respectivos países de los pueblos de la ciudadanía de sus respectivos países y que por eso ese que es un derecho accesorio un derecho mínimo hay que sacrificarlo para que ellos puedan satisfacer los otros derechos y intereses y beneficios y bienes y servicios que la ciudadanía merece y la pregunta es si esto es correcto si esta es una argumentación correcta desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y la respuesta es que el derecho internacional de los derechos humanos considera que el derecho de acceso a la información es un derecho esencial es un derecho tan importante como cualquier otro derecho fundamental que es un derecho autónomo autónomo o sea el derecho de acceso a la información uno es un derecho humano fundamental tan importante como cualquier otro como la libertad de expresión como cualquier otro como el derecho a la no discriminación como el derecho al debido proceso como cualquier otro eso es el primer argumento segundo es un derecho autónomo es decir no depende de otros derechos yo puedo autónomamente solicitarle al sistema interamericano o a los sistemas regionales que me protejan el derecho de acceso a la información y no es menos importante que los otros derechos ¿por qué? y aquí voy a solo decir una cosa una de las diferencias estructurales estructurales entre un régimen autoritario y antidemocrático y un régimen de democracia vigorosa participativa real en el que se protejan los derechos de las personas en el cual sepamos cómo está distribuyendo el Estado los recursos públicos en el cual podamos hacer control social sobre la forma como los funcionarios ejercen sus funciones una de las características y probablemente una de las esenciales que diferencian a ese régimen autoritario opaco en el cual se pueden violar derechos humanos en el cual la corrupción está totalmente impune y el régimen democrático en el cual el gobierno tiene que dedicarse a proteger los derechos de las personas a nada más no a enriquecer a nadie no a a ningún otro beneficio bien distinto a proteger el derecho de las personas una de las grandes diferencias es que en el régimen autoritario lo que pasa en el estado es secreto nadie puede preguntar en una junta militar cómo se gastan la plata cómo se ejercen las funciones dónde están los presos qué pasó con los desaparecidos nadie es secreto pero la vida nuestra la vida privada es pública espían vigilan perfilan en un régimen democrático se invierte la lógica todo lo que pasa en el estado es público sabemos quiénes son por qué están ahí a quién nombraron qué funciones ejercen cómo las ejercen cómo se gastan los recursos públicos si están o no cumpliendo con las obligaciones constitucionales de satisfacer los derechos de las personas y nuestra vida es privada el estado no se puede meter en nuestra vida si quiere necesita una autorización de un juez que con garantías del debido proceso pueda autorizar intervenciones por ejemplo de comunicaciones acotadas limitadas así lo puede hacer pero con autorización de un juez con una razón suficiente de resto nosotros tenemos derecho a la privacidad el estado no tiene derecho a la privacidad hay unas excepciones muy limitadas pero el estado no tiene derecho a la privacidad esa es la garantía de un régimen que es el régimen democrático que resulta y les doy una noticia que en toda la historia de la humanidad desde que éramos animales más o menos desde que éramos cazadores y recolectores hasta hoy nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido más garantía para nuestros derechos las sociedades han sido más equitativas hemos tenido más avances morales en términos de derechos humanos y de respeto de la igualdad humana y de la dignidad humana nunca en la historia de la humanidad que bajo los regímenes democráticos nunca antes y nunca después porque los regímenes democráticos están en crisis solo para que lo tengan en cuenta y es el régimen democrático que solamente hemos disfrutado una parte muy mínima de la historia de la humanidad nos ha dado más beneficios materiales morales políticos sociales que ningún otro régimen nunca así que hay que protegerlo y cómo se protege a través del derecho de acceso a la información entre otras cosas a que la democracia no ha sido suficiente totalmente de acuerdo que mucha gente se quedó atrás claro mucha gente se quedó atrás hay que incorporarla pero solo a través de la democracia se puede incorporar los otros regímenes han demostrado en toda la historia de la humanidad que no funciona entonces queremos proteger la democracia hay que proteger el derecho de acceso a la información y los gobernantes tienen que oírnos decir eso los gobernantes tienen que entender que esto no fue fácil que se construyó después de un trabajo muy difícil que costó mucho tiempo hacerlo y que es una garantía fundamental del régimen democrático sin control social sin acceso a la información no hay control social no sabemos si hay violaciones de derechos humanos no sabemos si hay corrupción sin control social no es posible que exista un régimen democrático y sin acceso a la información no hay control social así que yo empiezo con eso para que cuando hablemos de las excepciones entendamos por qué tienen que ser limitadas acotadas y concretas por estas razones la corte interamericana de derechos humanos en el caso Claude Reyes contra Chile dijo el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental es un derecho autónomo es un derecho esencial para la democracia es un derecho tan importante como los otros derechos ese es el punto de partida de los 15 creo que me quedan 15 minutos Marco por favor dime de los 15 minutos que me quedan pero ese punto de partida no es retórico es fundamental es estructural si no partimos de ahí todo lo demás es frágil ahora ¿cuáles principios gobiernan el derecho de acceso a la información? en primer lugar el principio de máxima divulgación es decir todo lo que está en el estado todo toda la información que reposa en el estado debe ser entregada a los ciudadanos o a las ciudadanas a través de dos mecanismos la transparencia activa o el derecho subjetivo de acceso a la información ¿qué es la transparencia activa? que el estado sin que nadie se lo pida publique la información que tiene y que nos interesa por ejemplo cómo funciona una entidad cuántas personas la integran cuánto presupuesto tiene si está o no cumpliendo con sus funciones informes de gestión y luego otros temas que son esenciales como cuál es el trámite para pedir una pensión cuáles son los servicios de salud que el estado provee cómo se accede a esos servicios de salud todo eso debería estar publicado y no publicado exclusivamente en páginas web aunque debería todo estar en internet por gobierno abierto todo pero es que hay gente que no está conectada a internet entonces este principio de máxima divulgación que se satisface a través del derecho de transparencia activa y del derecho subjetivo de acceso a la información debe satisfacer el derecho de acceso a la información y esto es importante cumpliendo con cuatro características uno las personas tienen derecho a conocer de manera oportuna la información o porque el estado la publica a través de sistemas de transparencia activa o porque hay un recurso especial a través del cual las personas pueden solicitar esa información oportuna completa entregar información incompleta aquí hay otro caso extraordinario de la corte interamericana contra Brasil el caso Gómez Lund contra Brasil el caso Araguaya un caso en el cual la familia de un agente que fue desaparecida eventualmente ejecutada extrajudicialmente en la vereda de Araguaya durante la dictadura militar argentina la familia empieza a buscar la información porque nadie sabía que había pasado con estos jóvenes obviamente la dictadura decía que se habían ido a Argentina y empiezan a aparecer unos reportes de prensa por eso es tan importante proteger al periodismo porque fueron esos periodistas los que descubrieron que no que había podido existir una ejecución extrajudicial la familia empieza a preguntar y para hacer corto este cuento el estado primero dice que no hay información pero luego entrega información incompleta y luego dice que no puede entregar información alguna todo esto en distintas etapas de digamos de la historia del caso desde el final de la dictadura hasta que se resuelve el caso luego dice que no puede entregarla porque es información de seguridad nacional vamos a hablar sobre eso más adelante pero en algún momento entregó información incompleta esa es la segunda característica que hay que cumplir tiene que ser completa oportuna y completa pero además tiene que ser accesible si una comunidad indígena pregunta cuál va a ser el impacto en su comunidad de una por ejemplo explotación o exploración de recursos naturales o de una obra de infraestructura no le entreguen fórmulas químicas entreguenle un informe que traduzca esas fórmulas químicas para que una persona que no es experta pueda entender el impacto ambiental de esa obra de infraestructura la información tiene que ser accesible y cuarto la información tiene que ser confiable el estado no puede mentir entonces el derecho de acceso a la información está gobernado por el principio de máxima divulgación cómo se traduce esto el estado tiene la obligación de transparencia activa de publicar información completa oportuna accesible y fidedigna pero además tiene la obligación de entregarle a la persona que lo solicite información completa oportuna accesible y fidedigna y el segundo principio es el principio de buena fe esto debe hacerlo de buena fe eso significa que no puede diseñar sistemas que en el fondo están diseñados para que no se cumpla el principio de acceso a la información para que prevalezcan las excepciones el principio tiene que estar diseñado de buena fe tercero no se puede pedir ningún interés basta con que la persona que solicite la información lo haga de manera clara claridad básica o sea que uno pueda comprender que es lo que está solicitando para que la información del estado sea entregada y esos son los principios que gobiernan según el derecho internacional y en particular según la corte interamericana de derechos humanos son los principios que gobiernan el derecho de acceso a la información ahora tercer punto rápido esto tiene que tener un régimen jurídico que fue lo que dijo la corte en el caso con los reyes no basta con que exista en teoría un derecho de acceso a la información nosotros sabemos que nuestros países son expertos en sacar normas para no cumplirlas bueno esto se tiene que cumplir eso dice el derecho internacional y para eso tiene que haber un sistema un mecanismo un régimen jurídico que articule acciones recursos para que la gente pueda acceder a ese derecho entonces tiene que haber un recurso que permita una acción que permita que la gente acceda a ese derecho primero ante un órgano administrativo yo creo que durante mucho tiempo en Brasil la procuraduría ha hecho cosas importantes pero creo que necesita ser independiente del ejecutivo en México es independiente del ejecutivo pero por una serie de decisiones del gobierno en este momento no está operada está bloqueada que no tiene suficientes miembros en Colombia no es en Colombia está dentro de una entidad que es la misma entidad que hace que hace juicios disciplinarios es independiente del gobierno pero no es un órgano independiente como tal es una oficina dentro de una gran entidad que disciplina a los funcionarios públicos esa combinación de funciones no es buena en Chile es independiente y opera y así hay distintos regímenes en distintos países entonces nuevamente yo creo que la procuraduría durante muchos años en la contraloría perdón durante muchos años en Brasil funcionó muy bien y tomó unas decisiones extraordinarias pero ya durante el régimen de Bolsonaro quedó claro que es indispensable que sea independiente del gobierno muy bien entonces ese es el régimen jurídico tiene que haber un recurso ojalá una entidad especializada y autónoma pero si esa entidad especializada y autónoma responde de manera insatisfactoria la persona tiene que poder acudir ante un tribunal a través de un recurso como el recurso amparo o cualquier otro recurso digamos dentro de los distintos ordenamientos jurídicos para poder controvertir la decisión del régimen del régimen administrativo finalmente cuáles son las excepciones claro que puede haber excepciones por ejemplo si hay una persona secuestrada y hay un operativo en ese momento para rescatar a esa persona pues claro que si los delincuentes preguntan cuál es el operativo dónde se está llevando a cabo cuántos policías hay cuántas armas tienen pues no se los van a dar es obvio hay un momento en el cual entregar esa información genera un daño mayor y esto es lo que se llama la prueba del daño genera un daño mayor que el beneficio que tiene la democracia la ciudadanía y la persona en concreto de recibir la información pero una vez terminen el operativo y rescaten a la persona la gente tiene derecho a saber cómo fue el operativo y cuánta plata se gastaron cuánta gente intervino seguramente habrá algunas pocas cosas que se puedan mantener en reserva porque son indispensables para futuros operativos pero el estado tiene que demostrar por qué y entonces cierro con esto si el estado quiere reservar una información como en un régimen democrático no puede hacerlo porque el estado no tiene ese derecho esa potestad al contrario tiene la obligación de entregar la información porque trabaja para nosotros no nosotros para él porque son apenas servidores públicos transitorios que van a estar durante un lapso de tiempo y cuya obligación es satisfacer nuestros derechos así que tenemos derecho a saber cómo lo están haciendo y cómo se están gastando nuestra plata y entonces nos tienen que dar la información y si no quieren hacer eso que se queden en su casa porque ahí tienen privacidad pero hay algunos casos excepcionales donde el derecho admite que es compatible con una democracia reservar cierta información y para hacer eso hay que satisfacer lo siguiente primero la reserva tiene que estar en una ley en una ley pública la gente tiene que saber cuál es la información que el estado va a reservar hay que haber una lista que diga esta es la información que nosotros vamos a reservar y eso tiene que ser el resultado de una discusión democrática en el órgano más democrático que tiene un estado que es el congreso por eso tiene que ser el resultado de una ley de una ley que además sea pública quiero notificarles que lamentablemente en algunos países pasa una cosa exótica y es que algunas leyes no son públicas bueno eso felizmente todavía no pasa en nuestra región o por lo menos en la mayoría de la región en Venezuela sí pasa pero en la mayoría de la región no pasa en Nicaragua también pasa que la gente no puede en realidad conocer ni cómo se hizo la ley ni cuál es el efecto el contenido concreto pero bueno en nuestros países no pasa la ley tiene que ser concreta no puede ser una ley ambigua que diga se reservarán todos los gastos asociados al sector de seguridad nacional no claramente como se acaba de mencionar hay gastos asociados al sector de seguridad nacional que deben ser públicos cuánto se ganan las personas que trabajan ahí a dónde se fueron con la plata del estado y los aviones del estado hay un caso en Brasil que pone siempre Guilherme Canela como ejemplo Guilherme Canela que es el representante de la UNESCO en París para temas de libertad de expresión que es brasilero y él pone un caso que es extraordinario y esto tiene que ver con la reserva con los gastos de seguridad nacional los aviones en Brasil deben estar destinados los aviones de la armada deben estar destinados al trasplante de órganos pero claro que no los usaban para eso los usaban para otras cosas y decían que ellos en principio no podían dar información sobre en qué usaban esos bienes porque eso hacía parte de el sector seguridad pero se vieron obligados a revelar esa información y se dieron cuenta que esos aviones habían sido utilizados y esta cifra de ninguna manera es exacta pero voy a esto es un invento mío pero digamos habían sido utilizados cinco o diez veces para trasplantar órganos pero después de que eso se hizo público y hubo un escándalo y se puso a disposición del trasplante de órganos toda la flota aérea se multiplicó por mil nuevamente la cifra puede ser muy exagerada solo quiero dar un ejemplo de para qué sirve el derecho de acceso a la información eso significa que si esos bienes de esa flota aérea está al servicio del trasplante de órganos y eso pudo lograrse gracias a que la gente conoció esa información y presionó para que cumplieran su misión entonces muchas vidas fueron salvadas para eso también sirve el derecho de acceso a la información entonces no todo lo que es seguridad nacional debe estar reservado la ley debe ser precisa concreta clara adicionalmente la ley debe buscar una finalidad legítima cualquier ley que persiga por ejemplo por ejemplo que la gente no conozca lo que pasa en el estado para que no pueda hacer oposición este es un argumento increíble nuevamente del régimen venezolano perdonen que ponga tantos ejemplos del régimen venezolano pero es que es perfecto para explicar cómo no se deben hacer las cosas discúlpenme por acudir tanto pero es que alguna vez dijeron que ellos no entregaban la información porque si ellos entregaban la información la oposición les iba a hacer oposición y no los iba a dejar gobernar pues es que la oposición es para eso para hacer oposición si ellos no pueden gobernar no es porque la oposición esté haciendo su trabajo en una democracia hay oposición y ojalá una oposición robusta importante que controle si ellos no pueden gobernar es porque la información dice algo que a la gente no le va a gustar entonces eso no es una finalidad legítima una finalidad legítima es por ejemplo proteger la vida de una persona que está secuestrada y que hay un operativo que la va a rescatar esa es una finalidad legítima entonces tiene que haber una ley la ley tiene que ser del congreso la ley tiene que ser precisa y clara no puede ser ambigua tiene que buscar una finalidad legítima y tiene que ser proporcionada a esa finalidad y con esto cierro se ha argumentado en el sector seguridad que no se entregan los gastos los viáticos los gastos lo que costó por ejemplo el avión el hotel las actividades de un ministro de defensa que se fue con sus acompañantes a un viaje a Italia durante unos días nadie sabe a qué fue nadie sabe quiénes eran sus acompañantes nadie sabe cuánto costó el hotel nadie sabe qué hicieron nadie sabe nada pero la finalidad que argumentaron cuando no entregaron esa información es que se trataba de proteger la seguridad nacional pues no no tiene nada que ver con la seguridad nacional tienen que decir por qué pero en principio no tiene nada que ver con la seguridad nacional un viaje al mediterráneo a un hotel turístico del mediterráneo de un señor general con cinco acompañantes que nadie sabe si trabajan o no trabajan y nadie sabe a qué fue y nadie sabe con quién se reunió y nadie sabe cuánto costó eso que tiene que ver con la seguridad nacional o qué tiene que ver con la seguridad nacional en el caso araguaya con la seguridad del estado brasileño democrático entregar la información sobre la operación que hizo el ejército en la vereda del río araguaya y que pudo conducir a la ejecución extrajudicial de unos jóvenes durante la dictadura militar que tiene que ver eso con la seguridad nacional en brasil nada es completamente desproporcionado proteger la seguridad nacional es un fin legítimo pero no se protege la seguridad nacional escondiendo violaciones de derechos humanos por parte del ejército entonces tiene que haber una ley la ley tiene que ser clara tiene que ser concreta tiene que ser precisa tiene que buscar una finalidad legítima tiene que ser útil para alcanzar esa finalidad y tiene que ser necesaria y proporcionada para alcanzar esa finalidad y todo esto es lo que se llama el test del daño el test tripartito que está consagrado en el mismo artículo en el cual está el derecho de acceso a la información que es el artículo trece punto dos de la convención americana sobre derechos humanos y todo esto lo encuentran desarrollado en el cuadernillo que escribió Daniel Ospina con mi colaboración y que fue publicado por UNESCO y que ustedes ya tienen en sus manos muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo que me tomé en esta exposición yo creo que el marco en su lugar y después le vuelto yo no vi nada escrito en el chat y voy a empezar a hacer las mis observaciones primero agradecer a todos que atenderan los nuestros llamados fue una tarefas bien hercúlea llamar los alumnos llamar los profesores y algunos quería mencionar hay algunos colegas bien queridos aquí en el chat hay un greg hay un greg mitinero el rafael el rafael oliveira que nos ayudó en la divulgación y a Graciela Teixeira que es miña colega aquí en la UNB y Luan Cristi que es profesor de Mato Grosso y es nuestro alumno aquí en el PPGD y a Paula Karim por lo menos fueron estos que yo identifiquei quiero agradecer a presencia y también por habernos ayudado a divulgar con los alumnos y ahí a mi agradecer a fala de la Catalina fue muy bueno te escuchar el texto está muy bueno y te escuchar pensando los principios fundamentales de la ley de acceso a información y es muy curioso a gente pensar que pasado tanto tiempo que el Brasil tiene 11 años que tiene la ley de acceso a información que tiene más de 40 años y la idea del derecho a información una idea tan... no es una idea nueva como a gente aún precisa revisitar y revisitar los principios hay un texto del Toby Mendel que es un texto referencia que yo siempre uso con los alumnos que es eso como a gente precisa revisitar los principios inclusive para que las mejores prácticas en la entrega en la entrega del servicio y en la efectividad del acceso a información pueda suceder entonces así muy gracias por sus palabras yo creo que nos inspira yo la verdad yo hice algunas anotaciones sobre el texto ¿no? y... y también quiero ahora escuchando Catarina voy a hacer algunas consideraciones para el debate sobre el texto es muy interesante a gente ver en perspectivas decisiones ah y el Marcos y el Marcos voltó Marcos yo comencei yo empecé está conectando yo empecé Marcos porque no te vi en el país vamos empezar adelante tengo problema se cayó la electricidad aquí así que avanza tu Ana Túlia por favor sí muchas gracias Ana Cláudia perdón muchas gracias entonces desculpa pessoal desculpa voltarei aquí al meu portunhol entonces es muy interesante a gente ver perspectivas decisiones en América Latina y como los temas se repeten lo que yo creo más interesante aún y como nosotros estamos en una platea de pesquisadores colegas es como a gente también metodologicamente explica la coleta de esas decisiones y también el funcionamiento de los órgados garantiz que son diferentes creo que es un tema de pesquisa extremamente interesante entender como órgados garantiz algunos tienen más autonomía otros no tienen otros mismos sin autonomía conseguirán tener un papel de mucho protagonismo a lo largo de la implementación pero que hoy ya se discute que hay necesidad de más autonomía porque una de las cosas una de las perspectivas que yo identifico en la pesquisa de acceso a información es exactamente el hecho de como autonomía en la garantía sobre las sobre las temáticas que yo quería levantar y ahí como como a Ana Túlio ya dijo como yo repito es muy importante ver como ellos se repeten y ahí yo creo que en el caso brasileño aunque tengamos dos decisiones citadas en el texto yo creo que vale la pena a gente olhar tal vez algunas decisiones más recientes y como Murilo va a comentar una nivel subnacional pero yo quería hablar mucho de la clasificación de las informaciones este no es un tema fácil de de se colocar en la burocracia algunos estudos tem mostrado mesmo desafios desse tema yo tengo un estudio que yo gosto mucho que es de Karina Figueiredo que es especialista en ese tema y que ella va a hablar de la gestión de sigilo de información como es que se gerencia el tema de las informaciones classificadas creo que es un desafío y que en el caso brasileño una decisión recente que no es una decisión de vamos dizer assim un indivíduo un cidadano que va a corte pedir mas é a corte de oficio que manda tirar o sigilo das informações das imagens do GSI no caso do 8 de janeiro foi foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão de ofício agora eu já não me lembro se teve provocação de algum dos ovos mas me parece que foi uma decisão de ofício e uma decisão que o GSI colocou classificou aquela informação como uma informação classificou informação eu não vou saber dizer qual grau da classificação mas classificou e esse sigilo foi derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes numa decisão também muito simples assim que ele diz olha todo mundo tem que saber é dentro do inquérito dos dos atos de 8 de janeiro isso é uma coisa muito importante e um dos temas que aparece ali que é essa coisa da informação a classificação das informações eu acho que essa é uma decisão que poderia em trabalhos futuros uma decisão de ofício pela corte constitucional acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar e aí pensando também nos temas eu acho que vale a pena também a gente olhar a questão das informações pessoais que no Brasil no período passado você teve muitas negativas baseadas no acesso à informação pessoal a lei dessa informação pessoal no Brasil ela é de 2021 mentira ela é dos 2018 com vigência a partir de 2021 então isso é muito interessante essa coisa dessa combinação ou dessa perspectiva de interpretativa de duas modulações legais que muitas vezes a modulação da do acesso à informação ela acaba sendo invocada em nome de dizer não mas aí eu não vou fazer a modulação da informação pessoal acaba sendo invocada então acho muito invocada como uma forma de você não fazer acesso à informação e aí aquilo que a Catalina falou de você não ter o justificativo fica solto tudo é isso e aí assim a gente tem vários casos no Brasil em que você tinha oferta né você tinha oferta por exemplo que trabalho eu não me apresentei direito mas eu vou me apresentar o Marcos apresentou mas eu no final me apresento o Marcos você tinha por exemplo eu trabalho com direito ciência e tecnologia e você tinha e na questão de gênero e raça você tinha antigamente informações que vinham dos lácteos dos pesquisadores que é um dado que ele é sensível mas ele pode ser desidentificado você tinha essa informação e a partir da vigência da lei de acesso à informação você passou a não ter mais acesso a esse dado né e aí a grande pergunta é então como é que você trata esse dado de maneira a permitir o acesso à informação que eu acho que é o desafio da burocracia né é pensar formas de fazer transparência porque a transparência porque a transparência ela é uma ferramenta e o direito de acesso à informação ele é uma garantia fundamental então ele é todo cidadão tem direito a conhecer foi muito bom ouvir isso da Catalina né e e ao mesmo tempo quais são os desafios de fato de fazer a transparência a partir também da modulação legal que você tem e da necessidade que a a burocracia voltada para os temas de dados informação esteja também preparada para fazer apresentar respostas que sejam capazes de efetivar a transparência então acho que isso é também um tema interessante e outro tema que me chama muito atenção e um tema vamos dizer que a gente tem muitos problemas no Brasil mas a gente tem do ponto de vista interpretativo das cortes e mesmo das dos órgãos garantes e aí eu também vou pensar os garantes a nível subnacional você tem pouca elaboração sobre isso que é o acesso à informação em violação de direitos humanos e aí eu tenho um caso significativo que eu escrevi sobre isso né e a gente vai publicar e ao fim do caso ao fim das contas a questão do acesso à informação fica também perdido né nisso que é o caso da favela do Jacarezinho que foi o massacre que você teve no Brasil né em 2021 maio de 2021 a polícia no Rio de Janeiro entrou matando todo mundo e e na sequência enfim teve uma missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro discutindo e apresentando quais seriam as melhores práticas tanto da abordagem policial mas também de divulgação de informação é um relatório muito interessante né eu na verdade me baseei nesse relatório para escrever esse artigo que eu estou falando e que ao fim ao cabo eu fiz um pedido de ah e o que aconteceu na sequência a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro colocou como é que fala colocou sob sigilo né castigou essa informação colocou sob sigilo cinco anos se eu não me engano e aí na sequência a decisão já tinha uma decisão judicial do ministro Edson Fachin que proibia operações policiais nas favelas no período da pandemia e aí no marco dessa decisão houve uma provocação de ofício e o ministro Fachin mandou que também o sigilo é outro caso que o Supremo se coloca contra a classificação de informações o ministro Fachin mandou retirar com base na decisão e aí no relatório ficaram somente achuriadas as partes de inteligência e tal mas é uma situação de violação dos direitos humanos eu me lembro que no pedido que eu fiz eu falo exata me pergunto isso a Corregedoria do Rio de Janeiro olha mas e aí o artigo 40 né da lei estadual e a resposta foi que aquilo deveria ser regulamentado analisado e visto então eu acho que o tema das violações casado né porque nas violações você não pode ter sob hipótese nenhuma sigilo o guarda da informação essa realmente acho que merece ser analisado nas cortes tanto nas cortes superiores dos países como também nas cortes interamericanas bom eu não quero me exceder mais e aí eu também vou finalizar pensando também no papel das universidades como promotoras né através dos seus grupos de pesquisa promotoras daquilo que a gente chama de litígios estratégicos né como é que alguns dos casos de negação de acesso à informação elas podem ser acolhidas pelas universidades nas suas clínicas de direitos humanos nas suas enfim né nas suas nos seus múltiplos instâncias né e como isso pode virar um litígio estratégico acho que isso para não só para o Brasil mas para a região como um todo poderia ser muito melhor e talvez a gente tivesse uma entrega né do direito de acesso à informação muito melhor né e não somente dependendo dos órgãos garantes ou dos órgãos judiciais mas provocando esses órgãos também né como a sociedade civil através não só dos pedidos mas de uma prática de judicialização pode de judicialização pode também efetivar esse direito então eu não vou me alongar muito quero agradecer eu comecei sem me apresentar eu me chamo Ana Cláudia Farranha eu sou professora da Universidade de Brasília não é Universidade Nacional de Brasília o nosso N é de Universidade sou professora da Faculdade de Direito coordeno um grupo de estudos e pesquisas nesse tema de transparência e acesso à informação que é o Observatório de Políticas Públicas e agora nesse nos últimos três meses tenho exerço um cargo junto a CGU que é de coordenadora de estudos e entendimentos em temas de transparência então quero agradecer muito a organização do Unesco desse webinar foi um prazer contribuir poder estar nessa rede acho que é isso Marcos de Buenos Aires de onde estou atualmente e estou usando os dados do telefone espero seguir até o final pero un par de reacciones a lo que tu dices primeiro justamente estes webinarios estão dirigidos a universidades porque sabemos que en alguns casos existen cursos especializados de Derecho a Información Pública ou cursos de Derecho Constitucional ou Derechos Humanos que abordam a temática de Acesse de Información Pública e também existem clínicas jurídicas espacios mais práticos onde se pode discutir como resolver um tema em caso específico e a isso apuntamos não todos os países o têm não todos os países têm órgãos garantes que redactam resoluciones e aparte têm uma pessoa como tu coordenadora de estudios no órgão garante que seria excelente por isso apuntamos com esses quadernos que Catalina e Daniel estão elaborando para a Unesco de tratar de fortalecer os conhecimentos na matéria o tema de Derecho a Información Pública e Violación de Derechos Humanos é uma secção do quaderno sem dúvida se pode profundizar mais na lei modelo da OEA já fala que não há excepções ante violación de Derechos Humanos ou em caso de corrupção que isso ainda é algo muito reciente e é um postulado de uma lei modelo que em muitos dos países ainda não foi incorporada nas leis nacionais e esperamos a publicação desse trabalho que tu has feito em Brasil que nos podes compartilhar no futuro quero quitar mais tempo quero passar a Murilo do Centro Universitário de Brasilia que também nos vai compartilhar algumas reflexões ao colega que puso sobre o certificado porque estão aparecendo alguns mensagens aqui no celular aclarar que os certificados se vão otorgar a as pessoas que se querem até o final automáticamente através do sistema de Zoom algo que se está observando monitoreando assim que se lhes vai enviar por correio eletrônico o certificado pero adelante Murilo para tus 10 minutos de intervenção gracias 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 Marcos bom dia a todas e todos aqui presentes primeiro venho cumprimentar a Unesco na pessoa do Marcos e da Catalina a CGU na pessoa da professora Ana Cláudia e Ana Túlia é uma satisfação estar aqui com todos para falar de um tema que é muito instigante a gente ouvindo a professora Ana Cláudia a professora Catalina instiga a gente venho com essa pesquisa desde o meu mestrado agora no doutorado se enfrentando a professora Ana Cláudia no doutorado em Direito da Universidade de Brasília estou como pró-reitor de pesquisa e extensão aqui do Centro Universitário Estácio de Brasília então eu venho saudar também outras professoras que estão aqui presentes os meus alunos aqui de Direitos Humanos que trabalhamos essas questões de Direitos Humanos e dentro dos Direitos Humanos a gente pode citar como muito bem falaram as professoras Catalinas Ana Cláudia o direito à informação como um direito humano e a minha fala primeiramente comentando o texto depois alguns casos que a gente estudou ou que a gente está observando aqui no Brasil em relação ao texto que é base desse encontro a gente verifica que a gente observa as diversas dimensões desse direito de acesso à informação então a gente observa quem são as pessoas responsáveis por publicar as informações os deveres que elas têm a questão dos prejuízos em caso de negativa então a gente tem que observar esses pontos a questão da necessidade de divulgar a informação e armazenar essa informação a necessidade de armazenar porque a pessoa o servidor ou o órgão não pode negar falando que não vou armazenar informação então eu posso negar o acesso porque não está armazenado não está registrada essa informação o cuidado que se tem nessa produção e nesse armazenamento da informação são muito importantes aqui para a gente disponibilizar esse acesso disponibilizar essa informação então o texto é muito rico em exemplos tanto nacionais dos diversos países aqui da América Latina seja nas decisões das supremas cortes desses países quanto também condenando os países por meio da corte interamericana de direitos humanos o papel da comissão em recomendar questões envolvendo o direito à informação e o papel da corte em condenar os países como a gente no Chile por exemplo em relação a produzir normas sobre o acesso à informação dito isto agora minha fala vai se voltar para três pontos a questão da importância da informação que a gente foi recentemente mais divulgada essa importância principalmente em virtude da pandemia depois as ferramentas que nós temos para efetivar esse direito à informação e por fim eu vou fechar falando na questão da judicialização desse direito em relação ao contexto da importância da informação a gente verifica que em virtude da pandemia a gente teve uma necessidade muito grande de ter acesso às informações do que estava acontecendo de como os governos aqui nos diversos países estavam tratando a questão dos dados sobre a covid-19 por exemplo então a gente tem aí o papel da mídia o papel dos veículos de comunicação pedindo esse acesso à informação e a partir daí a gente pôde ter uma sensibilização nacional da informação uma sensibilização para as pessoas que existe esse direito de que existem ferramentas para solicitar essas informações e que os governos devem fornecer tem essa obrigação para efetivar esse direito humano e como ferramenta para efetivar esse direito humano já que a doutora Catalina comentou de falar o básico que foi muito interessante falar do regime democrático que o público deve ser público e o privado o privado mas e aí tratando do básico em termos de ferramentas que a gente tem para efetivar o direito à informação aqui no Brasil por exemplo a gente tem a plataforma que a CGU disponibiliza que é o fala.br fala.br que é a plataforma que a gente tem de todas as pessoas terem aí a possibilidade de pedirem acesso à informação para os órgãos públicos federais então para os alunos que estão aqui vendo é importante a gente saber dessas ferramentas desse fala.br essa plataforma que congrega o acesso à informação e outras manifestações se você tiver um elogio uma reclamação enfim aí serão outras manifestações o nosso foco que é o pedido de informação que está ali nessa plataforma em órgãos em setores subnacionais como a gente tem aqui no Distrito Federal a gente também tem plataforma o Participa.br que é um recurso que a gente tem para a gente pedir esses acessos à informação fazer esse pedido de acesso à informação o Participa.br aqui então e outras outras unidades da federação tem que ter esse canal de comunicação para que o cidadão ou cidadã tenha essa possibilidade de pedir informações né bom então a gente verifica essas ferramentas em termos de judicialização como que isso acontece então primeiro a gente tenta essas ferramentas administrativas por meio do Participa.br por meio do Palabr né e a gente tenta pedir acesso à informação para o órgão por meio dessas plataformas só que pode acontecer de alguns casos negarem esse acesso então diante dessas negativas a gente tem também recursos administrativos para recorrer aí vai subindo aí nos órgãos administrativos para recorrer para você querer a informação que você desejou só que às vezes esse caráter administrativo ainda mantém essa negativa então aí a gente tem a possibilidade de recorrer ao judiciário e no judiciário além dos casos que a professora Ana Cláudia comentou das Premacorte pedindo né essa liberação de informações né de dados nesse sentido eu trago aqui para a gente um caso recente aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que foi um caso em que Marivaldo é um servidor público aqui né que ele fez um pedido de acesso à informação para a Secretaria de Esportes aqui no Distrito Federal sobre os registros de acesso ao filho do ex-presidente né Jair Bolsonaro pedidos de acesso de registro de acesso à Secretaria de Esportes pedido aí de se ele participou de reuniões na Secretaria de Esportes e se teve contratos depois dessa reunião na Secretaria de Esportes né e ele tentou administrativamente isso mas teve uma negativa então ele recorreu ao Tribunal de Justiça ele entrou com mandato de segurança solicitando essas informações e em primeira instância que a gente chama assim o juiz ele decidiu para abrir né essas informações e depois dessa decisão teve um recurso para o tribunal e o tribunal reiterou essa abertura tá então só para dar um detalhamento maior nesse sentido houve aí um pedido para que houvesse as informações de entrada e saída do filho do ex-presidente né a participação de reuniões quais os temas dessas reuniões e se teria tido contratos após essas reuniões o contexto estava no contexto de achar que o filho do ex-presidente estava fazendo um tráfico de influência né beneficiando as suas empresas próprias em virtude desse tráfico de influência nos órgãos públicos então por isso que ele fez esses pedidos de acesso a informação e nesse caso na Secretaria de Esportes foi negado tá houve um arquivamento dessa questão do tráfico de influência mas houve esse desdobramento nessa questão dos pedidos de acesso bom eu destaco na decisão do tribunal aqui que ele houve um debate justamente nessa questão de bom o que é o interesse público e o que seria a questão de segurança nacional o que seriam aí as informações pessoais e o que seria a segurança de filhos de ex-presidentes né então houve esse debate de argumentação nesse ponto do que deve ser publicado e daquilo que não deve que envolve as exceções que as professoras comentaram anteriormente as exceções a abertura de dados e foi-se decidido que os o fato de ele ter participado de reuniões deve sim ser divulgado tá porque envolve aí um interesse público nesse sentido não acarretaria prejuízos em termos de informações pessoais porque não haveriam informações pessoais a serem divulgadas tá não haveria conteúdo sigiloso e também não haveria aí digamos não haveria essa divulgação de informações pessoais e não feriria a segurança nacional tá então essas hipóteses de sigilo foram derrubadas tá e aí o dever de publicar justamente porque envolve um órgão público no caso do Distrito Federal que poderia ter repercussões em virtude de contratações públicas e repercussões em virtude de criar obrigações do poder público em virtude disso então essa decisão é muito emblemática pra gente verificar aí o direito de acesso à informação tá sendo colocado em prática e pra fechar então esse ponto né eu só vou mencionar um trecho da decisão que eu acho que é bem emblemático como que o tribunal ele reproduz esse direito e a afirmação e a reformação desse direito à informação e na decisão consta o seguinte o amplo acesso às informações públicas é garantido aos cidadãos com o objetivo de efetivar o controle das atividades administrativas e atendendo o princípio da publicidade o acesso às informações a respeito de ocorrências de reuniões se foram não registradas em atas e se houve deliberação ou decisão sobre contratos celebrados por órgão do poder executivo constitui direito líquido e certo ante o evidente interesse coletivo tá então aqui é um exemplo clássico né de que a gente tem essas ferramentas para efetivar esse direito o debate que envolve aí a necessidade do interesse público de divulgar as informações e em detrimento aí também do sigilo né o debate envolvendo os argumentos de sigilo das informações então isso a gente observa todo esse movimento institucional e esse movimento aí envolve a administração pública poder judiciar na efetivação desse direito eu agradeço essa oportunidade Marcos e devolvo a palavra ao senhor eu posso um minutinho só muito obrigado Murilo bom eu tenho uma pergunta de Marina para ti primeiro como tive que sair ou me sacou do sistema e volví a ingresar através do celular eu perdido alguns dos comentários iniciales no chat porque não me os mostra aqui mas eu acho que eram mais comentários generales sobre a dispersão da informação da qualidade da informação que eu acho que abordou Catalina muito bem quando explicou as características que deveria ter o acesso à informação que seja confiável completa etc. oportuna assim que se algum se Ana Claudia ve algum comentário que eu não posso ver através do celular ou Cecília por favor depois compartilha temos muito poucos minutos que nos quedan mas quero aproveitar escutando a Murilo que também nos interessa a nós e sobre todo aos coautores que estão presentes aqui Catalina e Daniel qualquer decisão que vocês conheçam como as que mencionou Murilo recién de órgãos garantes aqui está a CGU mas também de tribunais de justicia que podem ser documentados porque este cuaderno 22 vai haver uma atualização no próximo ano assim que por favor háganos chegar em português as decisões os autores vão consultar o texto da decisão necessita aceder a essas sentenças judiciales ou decisões de órgãos garantes para poder examiná-las e documentá-las assim que queria passar esse comentário e mas eu acho que também é importante e faz toda uma conexão com a fala da Catalina e também com as informações que o Murilo nos coloca que é o tema das políticas públicas como esse direito fundamental o direito de acesso à informação sendo um direito fundamental ele é um instrumento para você conhecer o desenho das políticas públicas que muitas vezes não estão colocados ele muitas vezes a gente nem sabe às vezes a gente tem um resultado isso é uma coisa importante o gestor divulga o resultado mas o processo que é algo que também importa aos cidadãos como você chegou a cruzar nem sempre está divulgado então essa ideia da máxima garantia é algo importantíssimo e novamente eu chamo a atenção para o papel das universidades o papel dos grupos de estudo o papel dos trabalhos acadêmicos em também identificar as dificuldades para que isso aconteça e também as vantagens que isso tem era isso era só esse meu breve comentário Obrigado professora só respondendo então Obrigado Marcos respondendo aqui a Marina Marina a razão da justificativa foi porque existe sim uma proteção as informações pessoais existe sim um dispositivo na lei de acesso a informação que protege a divulgação de informações em caso de afetar a segurança de autoridades específicas seja o presidente seja o vice-presidente seja também cônjuges ou filhos parentes nesse sentido existe essa disposição e aí a alegação foi justamente que divulgar essa informação afetaria a segurança só que justamente isso por que que foi se não tinha registro em ata então e aí por que foi alegado o sigilo é um questionamento que a gente faz que agora o Ministério Público está tentando investigar por que que isso está acontecendo por que que foi alegado esse sigilo então está cuidando o Ministério Público está cuidando disso agora eu vi um relato recentemente ainda desse ano que o Ministério Público está verificando esse tipo de situação a gente não tem uma resposta específica mas é essa o contexto que a gente tem e a gente está aqui se atentando aos fatos a gente não está entrando em um debate político enfim a gente está entrando em um debate da efetivação do direito de acesso à informação Obrigado Marcos Obrigado Obrigado e como bem diz o quaderno de discussão que estamos comentando a privacidade dos funcionários públicos e seus familiares o nível de proteção é menor que o de um cidadão ou cidadã comum isso quedou claro no documento mas vou passar a palavra a Catalina para que cierre porque como lhes disse não estou vendo todos os comentários aqui estou conectado por um celular e é muito difícil poder moderar um webinário de um celular assim que Catalina te passo a palavra para o cierre final porque já estamos sobre a hora graças graças Marcos e bom graças a nossos maravillosos comentaristas porque en realidade hemos aprendido muito em nome de Daniel que também está cá que é o coautor do paper e meu queremos agradecerles e reiterar e reiterar a invitação de Marcos de que nos envíen as decisões que vocês consideram que é importante que nós podamos ter em conta as traduzimos as publicamos em espanhol e por suposto também no quadrinho que vamos fazer em português assim que além de agradecerles por tudo que aprendi e a Unesco por esta maravilhosa iniciativa de seguir falando de estes temas e por suposto a todas e todos os estudiantes que se conectaram para falar de este tema eso é esperançador que não estes em um videojuego e estes em uma conferência sobre acesso a informação é algo que nos dá uma enorme esperança assim que muitas graças a todas e a todos e a Natulia por as palavras de apertura ao igual que a Ana Claudia e a Murilo por os comentários e obviamente a Catalina por sua intenção e a todas vocês que se han conectado o dia de hoje estarão chegando os certificados próximamente desde a conta da Unesco a quem se tenham quedado até o final muitas graças e espero poder reconectar novamente no futuro em outro webinário que tenham bom dia todas e todos saludos chao graças até logo